Hola que tal amigos, mi nombre es Liz, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Ah no, pero hoy no Hoy no es viernes No es viernes, pero Tenemos un nuevo reto Pero como este reto No se trata de hacer macetas Se trata de hacer Un tag de creador de contenido Pero de plantas Entonces, por eso Quise hacerlo el día de hoy Precisamente por Eso, porque Se trata de mostrarle mis plantas Este hermoso reto lo creó nuestra amiguita Griselda del canal Luna de Suculentas Y ella misma fue la que a mi me invitó Así que Pues vamos a empezar Yo voy a estar Leyendo las preguntas Por eso ven aquí Lleno de plantitas Bueno, ya me acerqué Ya me acerqué un poquito más Para que me pean Y así ya les puedo Este, yo mostrar Mis plantuquis Pero bueno, vamos a empezar La primera es Mostrar La suculenta Más grande Me costó Me costó trabajo Sacarla Y traerla Pero sí la traje La más grande Es una portulacaria afra Que ahora sí Que es la mamá De los pollitos Porque de ella he sacado Esquejes Por todos lados Todas las esquejes que ven Bueno, mientras se las voy a enseñar Todos los esquejes que ven Este, o todas las portulacarias afras que hay aquí en casa En nuestro jardín Este, son de ella Miren, aquí está Es esta bella y hermosa Portulacaria afra Que ya nuevamente la tengo que tomar Porque no me, no me gusta A mí no me gusta que esté así tan, tan, tan larga Pero Pero Ahí está Esta es La suculenta Ahí sí me veo Esta es la suculenta más grande que tengo Ya le salió una cosa a mi suculenta Es que ella se atoró mi cabello Pero bueno, ahí pueden verla La dimensión desconocida Ella es la más grande Suculenta Que yo tengo Ahí, ahí Ahí hice Ya hice un reverendo tiradero Pero bueno, aquí ya la ven Está hasta acá arriba Hasta esta altura está ella Ella es la más grande No es que se atoraron mis cabellos Ya, es que Se me cayó mi Se me cayó mi cuaderno Con la Con la suculenta me lo pasé a llevar Pero bueno Seguimos El segundo es Este O la segunda es Mostrar el cactus favorito Nuestro cactus favorito Para mí Es este que tengo en esta cacerola Es este chiquillo Porque da unas flores preciosas Ahorita terminó ya su floración Inclusive aquí están todavía sus flores ya secas Pero las estoy dejando para ver si nos da semillas Entonces Entonces este Este es este chiquillo Es este Aquí les voy a dejar una foto Con este Con su floración Para que lo vean Realmente tengo muchos cactus preferidos Pero Pues creo que él es el que El que gana por el tipo de sus flores Una floresota Así bella Que Ay, me encanta Pero bueno Este es Este chiquillo Ni les dije su nombre Porque este sí me da miedo Esta espina bien feo Este es un alicoche ¿Qué dice? Echinocereus Vierequi Echinocereus Vierequi Así va Es este chiquillo Así que Este es nuestro cactus preferido La tercera es Dice La suculenta Que más hayas querido tener Es que yo quiero a todas Sí fue muy difícil Pero bueno Les tengo que enseñar una nada más Así que Este Les voy a enseñar esta chiquilla Esta hermosa Echeveria Carúcula Es esta chiquilla Si la ven así Media maltratada Es porque También le había caído Ese gusano feo Que les enseñé el otro día Ese le había caído Y me la Me la lastimó Pero pues ya miren Ya me va sacando Nuevas hojitas Todas las de arriba Son nuevas Así que Ahí va Ahí va Esta hermosa Carunculada Me encanta Está preciosa Bueno Seguimos El cuarto Es Suculenta Que más Mostramos En nuestros videos Yo tengo muchas Que muestro Pero por lo regular Siempre Creo que siempre Muestro Lo que es el serum Este hermoso serum Creo que es El que más muestro El serum Rubot Tentum Así es Perdón Si no sé pronunciar Sus nombres Pero Tienen nombres Que parecen Trabalenguas Pero Es este chiquillo Yo digo que sí Así está Mirenlo Aquí lo pueden ver Mejor Ahí lo ven mejor Bueno Seguimos La siguiente Dice Maceta Que más Me gusta Pues tengo Muchas macetas Que me gustan Y más Las que Hago en los retos Son las que más Me gustan Pero La primera La primera Que gana Es esta Es la quinceañera ¿Por qué? Porque es el primer Reto Que yo hice Al primer reto Que me invitaron Fue a este Y si no mal recuerdo Me invitó La amiguita Miriam Del canal Cielo Suculento Fue la que me invitó A este A este hermoso reto Mi primer reto El primer reto Que me invitaron Cuando dijo mi nombre Dije Yo Es en serio Y pues sí Pues sí Entonces ya no se ve Ya no se ve Porque Este Ya ni se ve su vestido Porque ya las suculentas Ya crecieron Ya la taparon Por completo Parece que está metida En un bosque ahí Pero esta es La maceta Que Que quiero muchísimo Que quiero muchísimo Y la que más me gusta Miren así va Veanla Cuanto ha crecido A ver si puedo Es que está este espinillo Y les digo Que este sí me da Mierito Sí me da Fica bien feo Mirenla Allí está Mi quinceañera Y Esta tiene Una hermosa Agratopeta Luna Y también Y también tiene El sed Unadolfi También Allí está Y en su cabeza Tiene una Ironium Es el tocado De su cabeza No sé si se logre Distinguir Pero Allí está Y ya creció No la he querido Podar Porque Siento feo Pero sí Voy a tener que Voy a tener que Podarla Para que Este Vuelva nuevamente Haberse el vestido De la De la quinceañera Porque así Ya no se ve Ya no se ve nada Ya parece que Está metida ahí En un bosque Pero bueno Seguimos Dice Última planta Que compraste Pues la última Que yo compré Es esta chiquita Es una Hermosa Echeveria Sé que es una Echeveria Pero No me sé Su Aidy No me sé Ando voy a Buscándolo Pero la verdad No lo encontré Entonces Si ustedes saben A ver Se los voy a acercar Si ustedes saben Su Aidy Ay por favor Me dejan En los comentarios Mi amiga Griselda Del canal de Lunas Suculentas Que es la experta De suculentas Si sabes el nombre Alguien dice Por favor Pero bueno Vamos a seguir Dice La planta Más Anticua Es la séptima Y última Pregunta Esta Es esta chiquita Esta que tengo aquí Esta es Una Anacanceros Rufenses 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 Es esta chiquita Esta es la primer Suculenta Que compré Llegando aquí Cuando Cuando mi hija Y yo Llegamos Allá de Coatla A esta casa Que nos Ahora si que A esta casita Que nos permitieron Vivir aquí Gracias a Dios Y nos Y nos han prestado Por este Por este tiempo Este pequeño Este pequeño Espacio Este pequeño Cuarto Y que se ha vuelto Nuestra Nuestra casita Aunque tenga Muchas Este Como se dice Pues muchas Carencias Y en cuestiones De que está Este En obra negra Que no está Construido Y todo eso Pero Pero Aquí gracias a Dios He ido haciendo Mi jardincito Me lo han permitido Gracias a Dios Y al Al señor Que me ha Este Permitido Este Hacer mi jardín Este Que luego Si me da cosa Que Que me vayan a decir Ya basta De plantas Pero Pero no Hasta ahorita No Entonces Este Es esta chiquilla Es esta Anacanceros Rufenses La primer Planta Que llegó A esta casa O la primera Suculenta No pero creo que Si la fue la primer Planta también Cuando la vi Yo me enamoré De ella Ahorita ha estado En la sombra Por eso está verde Pero en sí Ella es de un color Oscuro Cuando está en el sol Pero es muy bonita Muy bonita Y da unas florecitas Colores Color rosa Chiquitas Chiquitas Pero Son muy bonitas No ya Terminamos 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 Esta Este ha sido Todo el El tag El tag No de contenido Creadores de plantas Y más bien Creadores no Sería cuidadores De plantas Este Pues este es Todo el tag Espero que Que les haya gustado Mucho este video Que lo hayan disfrutado Tanto como yo Buscando Cuáles eran Si Si fue Si fue de andar buscando Cuáles eran mis plantas Y lo difícil Que es Para uno Este Escoger Una sola Una sola Que digas Esta es mi favorita Pero Pues bueno Ahí está Bueno bueno Y terminamos Así que Yo voy a estar Nominando A otros Canalitos Espero que se unan A este hermoso Y bello reto Yo voy a estar Nominando A Rosy G A plantas Carmen El jardín De Roxy Este Quien más Jardineando Con Vero Este Yomi Yomi A Marimey Sus creaciones A mi vida Entre las plantas A Mi amiguita Nelda De mi jardín Hermoso No sé si ya lo haya hecho No me acuerdo A Granito de Arena A los huerteros Y a mi amiguita Lili Del canal El jardín Del Lili Y ahí me voy a quedar Y este reto Lo dejo abierto Para ver Quien más Quiere hacer Este hermoso reto Y pues bueno Ya terminamos Si tú llegaste hasta aquí Y te gustó mucho Mucho Este video Déjame like Comenta Comparte Y por supuesto Suscríbete A mi canal Que tú y yo Nos estaremos viendo Para un próximo video Que estés bien Cuídate mucho Que Dios te bendiga Hasta luego Bye 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 Bye